Raúl Javier González, el poeta, cantautor de Mérida, nominado en el renglón como revelación del año dentro de la música llanera. Y bueno, quiero extender mi invitación a todas las personas que están viéndonos en este momento para que se acerquen a la ciudad de Mérida. Mérida es una puerta al turismo, una puerta a la universidad y una puerta donde la humildad y el corazón de un pueblo se hace sentir para recibir a cualquier persona que guste venir a visitarnos.